Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 5 al 9 de junio de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Con motivo de conmemorar el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la Dirección de Ecología llevó a cabo una serie de actividades en las que participaron más de 300 alumnos de 11 planteles educativos de esta ciudad. Mediante un vistoso desfile y la exhibición de fotografías y plantas endémicas, se hizo un llamado a la conciencia social de proteger y conservar nuestros ecosistemas. Tras el paso del Frente Frío número 49, Tuxpan recibió apoyos del Fonden, al ser declarado uno de los dos municipios severamente afectados por esta tormenta. Autoridades municipales entregaron diversos apoyos. Entre ellos, 1,366 láminas a familias afectadas en 38 colonias y 6 comunidades, para que puedan restablecer principalmente los techos de sus casas. Del 10 al 18 de junio, bajo el eslogan, Santiago de la Peña está de fiesta, se lleva a cabo la tradicional feria de esta congregación, para la cual se elaboró un programa con diversas actividades culturales y musicales. Los eventos tendrán lugar a partir de las 7.30 de la noche, esperando las autoridades de la agencia municipal que este año se rebasen los índices de afluencia. ¿Qué esperas? ¡Asiste! ¡No te la puedes perder! La semana de actividades concluyó con un ameno desayuno alusivo al pasado 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Se contó con la presencia de los representantes de los diversos medios de comunicación, cuya labor de hacer valer a diario este derecho fue reconocido por la primera autoridad del municipio, el alcalde Raúl Ruiz Díaz. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.